Bienvenidos a navajasycuchillos.com Ahora tenemos la presentación de un modelo más o menos nuevo de la excepcional marca sueca Falniben es el modelo SK-2 Embla, aquí está Embla, en acero laminado de cobalto especial que sabemos que es un acero japonés de muy alta calidad con una muy buena dureza de 60 en la escala de Rockwell y que está tanto en costo como en desempeño arriba del acero BG10 que ya de por sí tiene una excelente reputación en diferentes marcas, aceros japoneses aquí se ve la línea del laminado un acabado satinado muy muy bonito y viene con una empuñadura en madera de palo de fierro que la verdad es que está muy muy bonita muy bien terminada y se puede ver que está perfectamente los contornos están perfectamente hechos la empuñadura cubre toda la espiga del cuchillo tenemos aquí un agujero para ponerle un cordón y es un cuchillo utilitario y básicamente de cacería con una hoja de menos de 4 pulgadas bastante bastante cómodo en la mano aquí se puede notar y viene acompañado con su funda de piel color negro de muy muy alta calidad está muy bien hecha y bastante gruesa o sea bastante robusta aquí está un cuchillo bastante bonito y bueno aquí lo tenemos disponible en navajasycuchillos.com muchas gracias 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 gracias